de la cárcel de la Victoria crece la incertidumbre entre familias que a tres días del siniestro desconocen el paradero de sus parientes presos y en el Inasif aún no identifican los cadáveres calcirados. Tenemos cobertura en equipo e iniciamos con nuestra compañera Jaycee Capellán quien se encuentra en vivo desde las afueras del penal. Adelante, Jaycee. Gracias, así es. Las informaciones que reciben los parientes de los reclusos sobre su ubicación son brindadas por el personal de este recinto, justamente en la carpa que fue habilitada la mañana del miércoles. Los familiares de los presos que fueron redistribuidos dentro del mismo penal salieron aliviados del lugar y algunos de ellos pudieron verlos. Sin embargo, las quejas se mantienen por no permitirles la entrada de alimentos ni de medicamentos y únicamente de ropa. Algunos de los parientes de quienes fueron trasladados a otros recintos también se manifestaron regocijados y hace poco familiares de algunos de estos que fueron reubicados dentro del mismo penal y también trasladados hacia otros recintos sacaban sus pertenencias. Vamos a escuchar las impresiones. Del penal la receta, mírela. Míre los medicamentos, que es un medicamento de depresión que mi hijo toma. Y esta es la santa hora que no se ha tomado ese medicamento porque en el incendio se le quemó todo. Miren, entiendo yo con los burtos todavía. Yo vine hoy para saber si él está en verdad en la C7 o si me lo trasladaron porque él estaba en la 5 y 6. Él siempre andaba con su burto encima. Pero ya sé que él y ya sé que él está vivo. Él me dijo que sí, que todo estaba bien, que nada, que están pasando hambre, que no tienen ropa, porque donde él estaba se quemó todo. Pero gracias a Dios ya lo vi. La remoción de los escombros en la zona afectada continúa con maquinaria pesada y cada cierto tiempo camiones llenos de estos circulan por esta zona. Hay que decir también que miembros del ejército y de la policía se mantienen controlando la seguridad y el perímetro en toda esta zona que nos encontramos. Nosotros por supuesto que nos vamos a mantener aquí y cualquier actualización de informaciones oficiales que ofrezcan las autoridades en este penal por supuesto que serán ampliadas en nuestras próximas emisiones y redes sociales y de ser necesario volveríamos a hacer contacto con ustedes nuevamente. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios. Jayce, gracias por tu reporte. Continuamos con el tema y es que familiares de reclusos acudieron ese jueves ante el INACIF a realizar los trámites para así poder tratar de determinar si uno de los 10 cadáveres calcinados que permanecen en ese instituto corresponde a alguno de sus parientes. Rosalina Lora nos tiene el reporte en directo desde el Cementerio Cristo Redentor. Buenas tardes, Rosalina. Gracias, buenas tardes. Así es, una de las que espera a las afueras de este INACIF es la señora Asunción Rivera quien narró que justo en el momento del incendio recibió una llamada de subástago informándole que no podía respirar debido a la fuerte humareda que arropaba la celda donde éste se encontraba. Mi hermano y mi hijo estuvieron aquí y con ellos me mandaron a decir que hoy yo estoy aquí por la mañana pues ya yo entregué mi copia de cédula y estoy aquí para ver qué va a pasar cuando me llamen ahí. Yo tengo la mejor intención de que mi hijo aparezca aquí porque yo quiero darles ya que ir y te anda soy por altura por una y otra cosa, usted me entiende. Y es muy desesperante cuando a una gente se le muere a uno que uno no sepa a qué lugar uno va a ir a limpiarle la tumba a llevarle algo, un ramo de flores ni nada. Otros parientes de los reos de la cárcel de la Victoria que suministraron datos personales y documentos al INACIF esperan este día tener nuevos detalles aunque las autoridades informaron que no es posible reconocerlos a simple vista. Hasta el momento se registran 13 muertes por el siniestro que se originó el pasado lunes en ese penal y solo tres de ellos han sido entregados a sus familiares. Familiares de alguno de los reclusos aguardan la esperanza de que sus parientes sean hallados con vida. Es la información, retorno contigo al estudio. Rosalina, gracias. Y a raíz de la tragedia en la Victoria, legisladores de distintas bancadas piden cerrar lo antes posible esa cárcel y declaran estado de emergencia el sistema penitenciario. Sobre ese tema, nuestra compañera Jessica Soriano nos amplía en directo desde el Congreso Nacional. Gracias, buenas tardes. La situación que viven miles de privados de libertad en la Penitenciaría Nacional de la Victoria ha unificado los criterios de los legisladores sobre la necesidad de una intervención urgente y definitiva en el penal que ponga fin a años de hacinamiento. La Procuraduría ha demostrado una gran irresponsabilidad, una gran insensibilidad, una gran falta de gestión en ese sentido. No es de ahora que vienen ocurriendo hechos lamentables como este. Este no fue nada comparado a lo que ocurrió en Higüey donde murieron ciento y pico de reclusos. La victoria hay que cerrarla ya, eso no espera. Y el sistema penitenciario tiene que ser declarado de emergencia y para que empecemos desde cero a revisar todo ese acto de corrupción que se dan, sobre todo aquellos centros que están administrados por policía, por militares. Lamentan que en el Congreso Nacional no se haya aprobado el proyecto que crea el Ministerio de Justicia, que entre otras cosas busca que las prisiones sean manejadas directamente desde el gobierno. Es responsabilidad del Estado garantizar la vida, la seguridad, la integridad de todos los presidiarios. En su gran mayoría, la mayor parte de la población carcelaria del país son presos preventivos, quiere decir que ni siquiera han sido condenados. Los congresistas insisten en que se hace necesario que a la hora de imponer coerción, las autoridades judiciales toman en consideración otras de las medidas cautelares que contempla el Código Penal y que no siempre sea la prisión preventiva. Aquí hay siete medidas de coerción y la última medida, que es la número siete, que es la prisión preventiva. Por eso es la última, porque debería de ser la última en implementársela a un imputado y sin embargo, esa es la que de primera instancia se ejecuta con cualquier imputado, no importa el caso que sea. Los legisladores insisten en la urgencia de que se habilite la cárcel Las Parras para que los privados de libertad de la cárcel La Victoria tengan un espacio digno. Esta es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Jessica, gracias. Cambiamos de tema. Continúan en estado crítico los dos niños internos en el Hospital Arturo Grullón de Santiago afectados por el incendio en el Carnaval de Salcedo. Uno de los pacientes fue intervenido quirúrgicamente y se le colocó injertos de piel que fue donado por el gobierno de México. Mientras el otro de ocho años permanece en cuidados intensivos luego de sufrir paros respiratorios que han impedido que sea intervenido. Las autoridades del hospital aseguran que los pacientes no han registrado mejoría y esperan su evaluación para continuar con el tratamiento. Otros tres niños están internos en el Hospital Pediátrico Robert G. Cabral de la capital. En tanto, el presidente de la República, Luis Abinader, participará la tarde de ese jueves en una misa en memoria de las seis víctimas mortales tras el desallido de fuegos artificiales en el Carnaval de Salcedo. La Eucaristía se realizará en la parroquia San Juan Evangelista. Mientras que cinco niños y un adulto fallecieron en el siniestro, un tribunal impuso medidas de coerción a dos personas, uno de estos por vender los juegos pirotécnicos y al otro por ser el responsable de la comparsa que los usaría. Cambemos de tema y es que al menos 20 estudiantes del Politécnico Femenino Mercedes Morel de la Vega se desmayaron la mañana de ese jueves cuando participaban de un diacrucis. Nuestro colaborador, Ruber Bautista, nos amplía los detalles. Buenas tardes, Ruber. Buenas tardes, buenas tardes. Así es como tú adelantas, ustedes adelantan realmente en el Politécnico Femenino Mercedes Morel. siendo las once y veintitrés minutos, treinta y tres minutos de la mañana, pues según un informe policial de la mayor Irene Yamil Jaques Ángeles, nos informó que varias niñas participaron en una caminata vía crucis, donde realmente varias de las niñas sufrieron desmayo por la calor y sofocación luego de esto, pues decidieron llamar al 911 y las niñas, según la nota policial, cuando vieron tantas ambulancias, otras se desmayaron, fueron trasladadas a diferentes centros, a hospital doctor Luis Morillo King, clínicas privadas, entre otros centros de salud. El doctor Posme, director regional de salud, todavía no nos ha dado los detalles definitivos, pero la directora del centro, Cristina Rodríguez Gómez, nos tiene algunos detalles, adelante estudio. Y algunas niñas por el sol y el calor comenzaron a sentir como el espacio del desmayo, la trajimos aquí inmediatamente al interior del centro y le han estado dando su tema. Así es, como ella, la directora expresaba, y realmente seguimos investigando qué va a pasar, hay una niña que ha sido trasladada, según me informaron a Bonao, pero hasta el momento la información que da la policía escolar, esa niña participaba en un vía cruz y el desmayo fue por la calor. Según el licenciado Julio Cestar Concepción Rodríguez, temiente coronel de la policía escolar de la provincia de La Vega. Rubén, nos vamos ahora a Santiago Rodríguez, donde varios estudiantes, maestros y personal administrativo sufrieron intoxicación en el Liceo Marino Almonte Pérez en la comunidad de Las Caobas. Según el corresponsal César Gómez, la situación ocurrió cuando las autoridades se encontraban reunidas para investigar el origen de las intoxicaciones que se han presentado en las últimas semanas. Investigar una fuente de intoxicación en este caso como se ha estado haciendo ha sido difícil por eso ha habido un descenso de todo este tipo tanto de epidemiología salud mental y un sinnúmero de comunitarios autoridades de aquí es para buscar el agente causal que lo está produciendo cuando se tenga ese informe el ministerio le dará las informaciones a los medios de prensa los afectados fueron trasladados a diversos centros de salud hablemos ahora de la solicitud de Naciones Unidas para detener las deportaciones haitianos y dar estatus de refugiados a aquellos que los necesiten lo que abre una polémica en el país sobre el accionar que debe adoptar el gobierno dominicano carolina oleaga nos tiene los detalles buenas tardes carolina gracias buenas tardes mientras el coordinador de la mesa nacional para las migraciones y refugiados en el país considera que por ser signatarias de los acuerdos firmados la república dominicana debe conocer los casos de quienes soliciten ser acogidos bajo el estatus de refugiados la comisión permanente de efemires patria saludó la respuesta de la cancillería tras considerar que el deber de resguardar la soberanía nacional está por encima de cualquier acuerdo internacional por lo que no puede arreglar ignorancia entonces yo creo que tenemos nosotros como menamí lo que estamos solicitando al gobierno que aplique las normas que ratificó en el año 1977 en el año 184 y 183 el presidente Luis Abinader como jefe del estado dominicano su primer deber y el que ha estado cumpliendo es el de proteger la integridad territorial la integridad poblacional la seguridad de la sociedad del pueblo dominicano de la república es que la respuesta de la cancillería es la justa adecuada y soberana de su lado algunas organizaciones solidarias con Haití manifestaron que por la inestabilidad y la ola de violencia que se vive en la vecina nación las autoridades dominicanas deben detener las deportaciones de haitianos como tal el pueblo haitiano sometido a mucha violencia mucha hambre mucha miseria nosotros entendemos que la solidaridad y la parte humana es determinante en cualquier acción hay que sopesar esas deportaciones en términos de que entraron ilegalmente luego de que la ONU a través de la agencia para las migraciones y refugiados ACNU pidió a los países miembros garantizar que los haitianos reciban la protección internacional de estatus de refugiados la cancillería informó que no ha habido ningún cambio en la política dominicana en torno a las deportaciones y que por motivo de interés nacional el país continúa devolviendo a Haití a todas las personas que se encuentren en territorio nacional con estatus irregular tal y como lo está estipulado en la legislación dominicana de acuerdo con la dirección general de migración en lo que va de año el país ha deportado y repatriado a un total de 38.512 haitianos es la información que tengo por el momento regreso con ustedes Carolina gracias y más adelante extranjeros continúan saliendo de Haití vía Dajabón y vamos a continuar con el tema ya que legisladores rechazaron de manera categórica la petición de las Naciones Unidas de otorgar estatus de refugiados haitianos los congresistas también llamaron al gobierno a no permitir bajo ninguna circunstancia la paralización de las deportaciones de indocumentados y el país no va a aceptar las pretensiones equivocadas que tienen esos organismos internacionales para imponerle al país que se puede establecer campamento de refugiados en nuestro país nosotros como República Dominicana no tenemos que cargar con una carga que está empobreciendo más la República Dominicana hay que recordar que los nacionales haitianos se llevan el 35% del presupuesto destinado solo por la materia de salud por la parte orienta ante las reiteradas solicitudes de las Naciones Unidas la Cancillería reiteró que el gobierno mantiene su política migratoria que consiste en deportar a su país de origen los extranjeros que se encuentren en el país en estatus ilegal a propósito del tema nuestra pregunta del día en Twitter o ex en pantalla que opina usted sobre el pedido del ACNUR un organismo de la UNO que pide a la República Dominicana acoger a los santianos como refugiados recuerda que usted puede formar parte de la conversación utilizando el hashtag opina SIN y le recordamos que puede seguir todo nuestro contenido e informaciones a través de nuestra cuenta de Instagram arroba SIN 24 horas también estamos en TikTok con el usuario arroba SIN 24 horas ya regresamos cuando regresemos continúan desaparecidas cinco personas que salieron en Yola hacia Puerto Rico entretención que sirve que se oha y la edición de la